No va a ser votar para cinco años o poner en el laboratorio como hemos vivido, sino realmente ser un ciudadano administrativo. Es un ciudadano administrativo. Realmente reclame sus derechos, no se diga que las aman, las amuras, las estrellas de las enfermedades. Si me diga que las prácticas no es adecuadas, tiene que resultar en el ámbito de la vida, de los trabajadores, y para resultar en una norma informal, que se conserte en un proceso de gestión ambiental. Los derechos ambientales, los tenemos en la Constitución, y vivir en un ambiente adecuado, y buscar una calidad de buena calidad, acceder a la información de la comunidad, recibir educación de la comunidad, participar en las decisiones que afectan a los individuos, que tienen acceso a la justicia ambiental, que no se lo crean en los animales. Esos son los derechos ambientales que nos sirven a todos los lados. ¿Y cuáles son los componentes de esa ciudadanía ambiental? El acceso a la información ambiental, es decir, sin información, simplemente tenemos espacio a las fuerzas de un conflicto. en acceso a la participación ambiental, en acceso a la justicia ambiental, en acceso a los artistas, a los artistas y cosas que nos han creído. Como se excede en la información, asegurándose la generación de la información, tanto la que quedamos con las participaciones, las literarias, las literarias, las literarias, las literarias y las empresas, organizando un sistema de comunicación, implementando los principios transparentes en exceso de negocios públicos adecuados, oportunas y un reino comunitario. Si no se cumplen en el confinamiento que lo tienen, difícilmente ir a los caminos a manejar de la realidad básica, la salud de los deportivos. Aunque sea la participación del ingeniero local y la representación política es plástico, y nosotros no tenemos la costumbre de participar en sus obvias locales, no nos ponen cartero, no nos ponen alicio, no nos indica, no toca la fuerza, no me da por el río, y no nos han participado. El presupuesto participativo es, hasta ahora, un vehículo de promoción. Cuántos investigadores asistieron, sus comunicariedades para distribuir los puestos participativos, y el presupuesto participativo se asegura que es calinar. Y en el tema del ambiente estamos. Mediante la participación de estudios ambientales, esos desde el ingenio de los que se llama, ¿entiendes? El ingenio de los que se llama. Mediante la participación de estudios ambientales, y tratamientos de los estudios ambientales, y en el caso de la gente no participa, van a identificar, o van a personas que han, ya han participado. Y en esto, he visto convocatorias a estudios ambientales, en el mundo en el cual, los que con unidad, los que tienen un miniaturismo, y en el mundo en la humanidad, y en el mundo en la humanidad, y en la humanidad, y en la humanidad, y en la humanidad, pero cuando, el problema hay que, a ver. Se accede también, como viene, establecimos, mecanismos de participación con el resto de círculos, mecanismos de participación con el resto de círculos, pero bien, que la ley municipalidad, abre los presupuestos participativos, pero tiene otra, un punto articulito más allá, en la misma ley, donde dice que el alcalde, puede ser, habla rara, le va a abordar un presupuesto participativo, y se reúne con su consejo, bota su presupuesto, y se acabó el problema, entonces, no tienen prescritos vinculares, en nuestra casa, y en la calle. ¿Cómo se hiciera? Finalmente, están generando capacidades a los ámbitos locales, que no se han interrogado, en la localidad del interior del país, hay que, desarrollar capacidades, de los jueces, de los fiscal, de los policías, de los gobernadores, de los alcaldes, de los juzgadores, de los empresarios, de los líderes, de los comunitarios, comunales, en todo, esos temas, no se discuten, no se hacen. Asegurar el ejercicio adecuado, los mecanismos de denuncia, cambio y reparación de diseño, de los gastos. Es un delito público, es un daño, lo tienen que gastar. ¿Quién no es esta ciudad? La ciudad de la ciudad ambiental, qué cosa es lo que no es. Hacer militancia, o el bitismo, tiene información que se sustenten. Cuando dicen, simplemente, un cartelón inmenso, que simplemente dicen, algo sí, ni la no, no, pero no hay nada, es poco. Peor, cuando dicen, cuando dicen, cano sí, ni la no, 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 no es una narrativa, careña y matriz, es lo blanco, negro... ...no hay una matriz, simplemente, es que se vaya, no. Esa no es 할�o también esta, no gusta a ritse hierro o nominations, no afectar los derechos de nosotros, no afectar las controversias, los sentimientos son timbre. Que es educación ambiental, es el conocimiento hilarious sobre...